Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aunque veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas En tu presencia Dios, así peleo mis batallas Contigo, contigo Jesús Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas